Disinta a las demás Puebla caminando por la llaga de enamora Puebla pasión escribir letras de rap Su vida no es color de rosa Se aprendió de golpes de la vida Pero no es peligrosa No es una diosa pero es tan hermosa Que verla caminando por la llaga de enamora A su edad ella sabe apretar y dispara Tinta del spray pa' ser su tag Le apasiona escribir letras de rap Y su style cuando rapea es fenomenal Su vestimenta es distinta a las demás Viste eco, corra plana y sustillas night Y en su maleta siempre anda a llevar Latas, pintura y una variedad de caps Siempre en esperar la noche a llegar Lista y sin miedo para salir un pantal Un par de cogollos jamás le faltará No es adicta pero eso le hace relajar Va por la zona y se mueve con un clan No es pandilla, es una group pa' representar Y aunque no tenga el apoyo de su papá Ella sabe que sus sueños nadie tumbará Es una niña mimada Vive la realidad y se aleja de cuentos de hadas Jamás la verás maquillada Pues su belleza es natural aunque esté despeinada Tiene una mente intacta Siempre por derecha, hasta hoy no ha sido infectada Ella es del barrio mi pana Nadie sabe su nombre pero la llama por su acá Distinta a las demás Vuela caminando por la llaga se enamora Vuela pasión es creepy letras de rap Chau.